Diga familia, aquí mostrándoles el salto de los creminos, cinco creminos en esta aula, criados por Isabela. Les quiero comenzar una conversación que ustedes muchos me preguntan, ¿por qué yo no llevo las estadísticas de nacimiento, pérdida o de los pájaros que se pueden ceder en una libreta para no tener pérdida, para no perderlo? Y bueno, yo no llevo eso en una libreta por el simple hecho de que trabajo de otro modo. Para mí es necesario llevar el control de lo que está pasando en el aviario en el momento, aparte de un archivo que les mostraré, que también tiene toda la información de cada uno de los pájaros. Por ejemplo, a mí me interesa saber qué nido tiene pájaros de esta forma, con esta tarjeta, qué nido tiene huevos de esta forma, con la misma tarjeta invertida. Cada una tiene una información diferente. Estas tarjetas son creadas por mí con un plástico reversible que las hace impermeables. Cuando termino de trabajar con ellas, las lavo, las limpio, primero le borro toda la información con este plumón, que es un marcador que te permite borrar, y las guardo así, como una tarjeta. Cada tarjeta tiene un huequito en la esquina que tiene la medida exacta de los huecos del nido de la marca 2R, tanto el nuevo como el viejo. Y si se percatan, tiene dos clavos en esos huequitos. Esos clavitos son simplemente clavos de acero inoxidable que están doblados para poder revertir la tarjeta desde una forma a la otra. ¿Ok? Entonces, cuando yo termino de criar, se borra toda la información que hay aquí, se sacan los clavos, se guardan aquí, la tarjeta se limpia, y se almacena en un lugar donde tengo acceso de nuevo a venir y agarrarla para una próxima anidad. Pero como les dije, todo esto es para trabajar en vivo en el aviario, tanto las tarjetas como la pizarra. Aquí llevo toda la información de lo que está sucediendo en el momento. Una vez llego a la jaula y voy a realizar un destete, yo retiro la tarjeta, me siento a mi computadora y archivo toda la información de cada ave, porque cada ave va a recibir un anillo de color hecho de estos anillos y troquelado con esta máquina que yo me he inventado, con esos troqueles, que muestra la fecha de nacimiento, mis iniciales, Carlos Rodríguez, y un número de tres dígitos en vertical, después de las iniciales, en este caso, 852. Ese número que ustedes están viendo ahí es el número de identificación de un ave. Va desde el cero hasta el 999. Eso es una producción excesiva, por tanto, es el tope. No voy a meter cuatro dígitos dentro de un anillo, porque no pienso llegar un año a una producción de más de 900 pájaros con mi aviario. Entonces, por eso son solo tres números. Pero ese número y ese color hace una diferencia en el pájaro que sea marcado. Este anillo se puede poner tanto cerrado cuando se pone a los 10 días, porque este se pone a los 10 días, porque es un poco más grande, a los pichones, o cortado y se abre y se coloca cuando quieres ponerlo para marcar a un ave y no se lo colocaste anteriormente. Ese es el método que uso para marcar. Pero ese anillo, con esa información, viene a este archivo. Que tiene tres páginas, o sea, tres especies. Cada página, que hay seis, alberga varias especies. Pero esta es la plantilla limpia. Ahora voy a una plantilla ocupada para que ustedes vean cuál es el desenlace aquí. Esta plantilla de Excel es la plantilla de los baberos. Ok, ¿qué me muestra esto? Los destetes de baberos que voy haciendo cada año y mucha más información. Por ejemplo, destetes. Se han hecho 18 destetes en el 2023 de los baberos criminos. Ok, unas ventas están en cero porque no se ha cedido ninguno. El total de lo que generan esas ventas. Las muertes. Hubo una muerte. Se dan cuenta, hay una línea roja. Porque una vez que yo ponga el letrero muerte, se marca y se quita toda la información. Solamente se apunta una muerte. En casa, 17. O sea, 18 destetes. Murió uno, quedan 17. Cambios cubieron. Regalos cubieron. Fuga. Esas son opciones de que haya pasado cualquiera de esas opciones. Donde yo pongo la pestaña muerte, se ponen esos letreros que están allá arriba y automáticamente quita la información de ese ave. Esta es la fecha actual. Y entonces, en la plantilla, vamos a usar los primeros cuatro pichones que vienen de la pareja 18 en la jaula 64, criados por la pareja de nodriza que está en la jaula 32 y a su vez en la pareja 32. Por ejemplo, ¿qué información yo tengo aquí? Bueno, pues aquí yo tengo el número de anillo. Este número que ustedes están viendo aquí es el número que yo pongo en el anillo, que va de 0 a 900. Este color es el color del anillo que me sirve para identificar los padres de ese pájaro. Pero a su vez dice anilla y puesta. O sea, ¿qué puesta lleva ese pájaro? Es la quinta puesta de esa pareja. Anilla y sexo por si uso dos anillos. No estoy usando dos anillos, pero tampoco tengo el símbolo de interrogación que debería tenerlo que marca el sexo del ave. Como todavía no lo sé, porque no los he tenido en la mano después que ya cogieron color, tengo que sexarlos. Ok, aquí yo pongo el sexo si es hembra o macho. La fecha de nacimiento, eso me refleja los días, los meses y los años de cada pájaro. Los padres que dándole a este clic va a otra ventana y las nodrizas que dándole a este clic va a otra ventana. Aquí el precio de venta y el historial, que es lo que les expliqué, que se refleja en los letreros rojos que está viendo arriba. Por ejemplo, y vamos a ir a los padres. Cuando nosotros damos clic, automáticamente carga y se abre la pestaña. Voy a abrirla completa. Se abre la pestaña de los padres. Ok, pero si se dan cuenta, está oscureciendo. Vamos a moverla porque está corrida. Ok, aquí está bien. Está oscureciendo. No este babero, sino este babero. Significa que los padres de esa anidad es este macho con esa hembra. Acá abajo tienes la información de la hembra, de la fecha de nacimiento, el color de anilla, todo. Intercambio con rey de tampa. Vamos a poner un ejemplo. Así llegó esta hembra acá. ¿Qué cosa es un diamante babero? ¿Qué mutación es? Lutino. Esto es un error. Es albino o cremino. En aquel momento yo tenía el error que lo confundía con lutino. Pero bueno, tengo que corregirlo. Color del ave. Blanca, cremina, albina. O sea, acá abajo lo puse bien y acá arriba lo puse mal. Lutino es cuando es amarillo. O sea, esto fue un error mío. Seguimos a la aportación. ¿Qué porta el ave? Cremina y albina. Aquí están las fechas y en la jaula donde ha criado el número de la hembra. Cada hembra tiene un número aquí en casa que no es el número del anillo. O sea, ella tiene el anillo 89 y su número es la hembra 10. ¿Ok? Puestas logradas por vida, 6. Esa es por vida con cualquiera de esos dos machos. ¿Ok? Porque con este macho en 2022 yo tuve 3. En 2021 tuve 1, en 2022 tuve 2. ¿Ok? Y ahora, en 2023 tuve 3 más, la 4, la 5 y la 6. Y a eso lleva el control de las puestas que tiene. Esto es en el caso de las parejas que generan el pájaro de color. Aquí está el macho, toda la información. ¿Qué número de pareja? 10. Número de jaula, 70. O sea, esta es la hembra 10 pero coinciden que es la pareja 10 también. En el caso del macho, porque estoy usando otro macho con esa misma hembra, sería la pareja 18. Ya yo sé que la genética entre estas dos descendencias no se pueden cruzar porque se tendrían consanguinidad por parte de padres. O sea, los hijos de este con ella no se pueden cruzar con los hijos de este con ella. Eso lo sé claramente y para eso son los anillos. Entonces, el macho tiene un anillo morado, tiene un número y tiene un anillo negro también. Ya eso está automáticamente ahí. Este fue comprado a Jamián diamante babero. En el momento que él quitó todo eso yo me hice de esos pájaros. Y bueno, ya aquí tenemos toda la información de los baberos cremenos. Ok, pero yo quiero saber la información de las Isabelas porque las Isabelas son las que crían. o sea, tengo la información del padre y no de la Isabelas. Pues vamos para allá. Vamos a minimizar. Volvemos a la plantilla. En este caso, en vez de tocar a los padres, vamos a tocar a las nodrices que criaron y se abre la plantilla de 2023. Vamos a abrirla completa donde aquí hay mucha más información. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Ok, esta es la ficha de cada pareja. Acá arriba, el rosado es la hembra, el azul es el macho. Día de nacimiento, o sea, te dice la edad del ave, el color de anillo y el número, ok, y la actividad en el estado que se encuentra, o sea, está activa, murió, se vendió, se fue, lo que sea, se escribe ahí. Acá arriba, procedencia, nacido en casa, el color o línea, es un perlado, nacido en casa, perlado. Acá abajo tienes una referencia de lo que sería la hembra, aquí una referencia de lo que sería uno de los machos. Como yo no estoy criando por pareja, estoy criando por trío, pues tengo hembras y machos sustitutos, por tanto, la hembra no está llena porque no se está usando una hembra, se está usando un macho. Aquí está la información del macho, nacido en casa, perlado, y aquí tienen la foto del macho. Pero, esta es la plantilla que reconoce al ave, ok, aquí al lado tiene el número total de logros que ha tenido, el número total de muertes que ha tenido esa pareja desde que está criando conmigo. Tiene la fecha actual y hay un conglomerado de números que va desde el 2023 hasta el 2045. Por supuesto, eso es excesivo y no va a ocuparse todo, si acaso, se ocuparía hasta aquí dándole 5 años a la pareja, 2027. Ok, esto va a aumentar, a contar, a medida que yo voy poniendo información aquí, va a contar las veces que esa pareja ha criado, ok, estos son parejas nuevas, como ustedes saben, yo monté pareja nueva en todo el aviario y ahora hay una actualización, entonces, aquí, ¿qué puesta? Esa pareja recibió, puesta recibida, puesta R, puesta recibida, esa pareja recibió la puesta 5 de la pareja 18 de Baberos, ¿qué significa esto? La pareja 18 de Baberos era la misma pareja que antes les mostré, o sea, esta información, recuerdan, pareja 18 de Baberos, ahí está automáticamente toda la información asociada a cada pareja, ¿qué año fue el año de cría? El 2023, ¿cuántos logros tuvo? Bueno, pues tuvo 4, fueron los 4 pichones que hubieron, ¿hubo muerte? no hubo muerte, entonces, aquí tenemos una plantilla que repite la misma información aquí para llevar el control en todo esto de los 7 años de cría, por supuesto, cada pájaros de eso le tomaría unos 6 o 7 casillas de este tramo por año, o sea, me sobra, yo lo hago siempre que me sobre, de este lado tengo el conteo creado por especie, criado por especie, o sea, cada uno tiene una sigla y esa sigla está aquí especificando qué cosa es, por ejemplo, BA es diamante babero, BF es diamante blue face que es el tricolor, todo eso yo lo llevo hoy, ¿qué crió esta pareja? ok, en el 5, la apuesta 5, que sacó 4 pichones, fueron baberos, lleva uno de baberos, en la apuesta 1, que fueron 2 pichones, fueron Isabela, o sea, también crearon Isabela, entonces, ahí hay un control de qué pájaros ha criado esa pareja para cuando yo voy a asociarle los huevitos no fallar, esto es muy importante, esto es muy importante porque aquí yo llevo el control de todo lo que va pasando en el aviario, un archivo que sí se queda guardado y que sí tengo acceso desde cualquier parte porque se guarda en una memoria, entonces, cerrando aquí, no, voy a cancelar la cerrada, voy a cancelar la cerrada, voy a cerrar las otras páginas y voy a dejar esta abierta, voy a cancelar porque no hice ningún cambio, ahí está, atrás, al final, tiene una opción que dice genética, enlace, clic aquí, por supuesto, hasta que yo no conozca estos pichones ya de adultos y sepa lo que dan, no puedo llenar esta plantilla, cuando yo le doy un clic aquí me va a llevar a otra plantilla que no está, ya está hecha pero no está llena con los pichones eso, por supuesto, eso tendría que ser más o menos un año después que ya yo saque pichones de esos pichones para saber qué es lo que da, para saber qué genera, porque los pichones que yo me quedo, ahí se marca la genética, por supuesto, el que se vende se pone en verde y ya esa plantilla no se llena allí porque es para eso, entonces, de ese modo yo llevo el control total de lo que está pasando en el aviario, llevo la genética, llevo los conteos, llevo los pájaros que se venden, los pájaros que se quedan, los pájaros que han nacido, los pájaros que han muerto, llevo todo, 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 tengo preparado un diseño para actualizar esta plantilla nuevo donde habría más información, pero estoy tratando de hacer los ajustes para que me lleve los conteos, por ejemplo, de muertes de cada especie, me lo desglose, no me lo dé por separado, sino me diga tantos diamantes de hoy, tanto esto, tanto lo otro, tanto lo otro, y ahí me di un número de los que han muerto, no por el año, sino en el momento de la gría, tengo eso en med, y hay otras opciones que hay, aquí en la opción del año, se pone el año que estás trabajando, por supuesto, esto no lo he llenado, y esto sería 2023, ahí está lleno, salvo, y de ese modo, les dejo claro, cuál es la forma que yo trabajo, un abrazo, mi gente.